¿Qué tal, Juego, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo y estamos nada más y nada menos que en la TNT, en la Expo Reforma, y me encuentro con... ¡Tea! ¡Tea, cómo estás? Muy bien, aquí muy divertida y emocionada, hay un montón de cosas bien chidas. La verdad, está increíble y yo también estoy muy emocionado, pero aparte quiero enseñarles lo que Tea trae para nosotros aquí en la Expo TNT. Enséñanos todo lo que tienes, Tea, por favor. ¿En qué es lo que se basa tu stand? Ah, perfecto. Pues mi stand es de diseño básicamente, principalmente diseño y a mí, bueno, a mí me encantan los videojuegos, entonces decidí enfocar el diseño hacia los videojuegos y hacia un público más femenino, porque normalmente los videojuegos son más de hombres y pues no, en los videojuegos tenemos muchos chavos que jugamos y está perfecto crear accesorios que sean exclusivamente para chicas. También incluimos una que otra cosa para chavos. Para que no nos sentamos mal nosotros, los muchachos. Oye, pero pláticame, ¿qué traes? Porque es que aparte hay muchísimas cosas y obviamente queremos que vean todo. Ah, pues nosotros tenemos varias líneas, tenemos gorros tejidos, tenemos alcancías, ajá, los gorritos. La chica, que es como para bebecitos, hasta extra grandes, que es para personas ya muy, este... Ya bien, chicas, chicas y chicos, obviamente desde pequeños todos pueden empezar a utilizar cosas de gamers, ¿no? En este caso, tenemos aquí, por ejemplo, de Dragon Ball, de Dragon Ball, perdón, este, de Pokémon, se me fue la onda. Totalmente, Charmander, la vaca, la pokebola, que está increíble. ¿De a qué lado? ¿Qué más? Ocho de videojuegos, por ejemplo, este de Zelda, de la Trifuerza, tenemos de Kero, trabajamos cosas también de manga, de anime, cómics, etc. Los Minions también abajo, Bob Esponja. Sí, tenemos como cosas muy surtidas de toda la cultura pop en sí, básicamente. Y, pues, por ejemplo, de este lado tenemos de Amigurumis, que son peluches o figuritas tejidas a mano. Es algo que nos caracteriza mucho, que nosotros todo lo que hacemos es hecho a mano, todo, todo, todo. Sí. Y hecho por ustedes. Así es. Sí, de hecho somos como un colectivo de mujeres, entonces nosotras nos encargamos de producir todo esto. Y, pues... Orgullosamente, mexicanas. Es lo que también es muy importante, Juego, amigos. Hay que apoyar siempre a todo lo mexicano. Oye, esas macetas me están haciendo unos ojitos que yo estoy pensando seriamente en llevarme una. Pues sí, están súper chidas y la verdad a nosotros nos encantan porque es algo que puedes tener en cualquier lado de tu casa, en tu escritorio, en tu oficina. Decoran perfecto, ambientan súper bien y aparte están igual hechas a mano, inspiradas en la cultura pop. Esas son las macetitas, también tenemos alcancías. Las alcancías están padrísimas, está de Kung Fu, de Po, de Panda, está BB-8, Hero. De mis favoritos son los cabezotes, esos son los de Mario y Luigi, son mis favoritos. La galleta Oreo y el mordisco. Sí, son cajitas, son malajeritos. También, por ejemplo, customizamos tazas. Tazas también. Y ahí también vemos la... es como parte del lapicero, ¿verdad? De Charmander. Ajá, es un lápiz customizado, intervenido. Y ahorita lo que estamos metiendo nuevo, entre comillas, es el Artoi. Estamos enfocando, bueno, intentando meter un poquito de Artoi, igual hecha a mano. Y pues sí, sí, Totoro haciendo cosplay de Pikachu. Y aparte que está increíble. Oye, ¿y dónde podemos seguirnos? Bueno, sus redes sociales, obviamente, o cómo podemos contactarte para pedirte, hacerte algún pedido o decir, ¿sabes qué? Me encantó este, ¿dónde puedo ir a comprarlo? Pues nosotros, bueno, algo que me gustaría comentar es que tenemos un catálogo como tal, pero también trabajamos personalizados. Entonces, si ustedes quisieran algo en específico, por ejemplo, una tacita, yo qué sé, no sé, de lo que ustedes quieran, nosotros la podemos trabajar. En nuestras redes sociales tenemos Facebook, Twitter, Instagram, están de este lado, facebook.com, diagonal, gamergearsvg, igual para Twitter, igual para Instagram, gamergearsvg. Y pues ahí pueden encontrar todos nuestros, ahora sí que nuestro catálogo, las fotos que vamos subiendo, los eventos en los que participamos, todo, todo, todo. Y otra cosa es que si se encuentran en la Ciudad de México, nosotros somos de aquí, hacemos entregas personales en algún punto medio. Y si no les acomoda, hacemos envíos nacionales e internacionales. Ya lo escucharon, Juan, amigos, así que no hay pretexto para decir, me queda lejos o no puedo. Todo se puede con estas chicas. Tea, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias y felicidades porque realmente todo está increíble, súper bien hecho y pues qué orgullo, la verdad. Muchísimas felicidades, Tea. Así que lo saben, chequen sus redes sociales y bueno, eso es todo por ahora. Yo soy Checo y sigan aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Gracias. 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 Gracias.